El paro campesino que ya lleva una semana reporta hasta el momento que 55 uniformados han resultado heridos. Cuatro policías presentan mayor atención, dos que reportan impactos de bala y otros dos que reportan ataques con ácido. Michael Montenegro Medina y Johnny Osorio Rendón son los dos patrulleros que presentan varias quemaduras en el rostro, cuello y pecho. Ataque que se dio cuando los policías procedían al despeje de la vía que conduce de Neiva Huila a Florencia Caquetá. Después de estas dificultades de orden público, el líder papero César Pachón solicitó al gobierno el respeto por los derechos humanos en el marco de la protesta agraria.